Ajá, el Charlie Bronson, para el Hip Hop siempre independiente volumen 2 Oh menuda coincidencia, privones hasta el cuello Hip Hop siempre independiente, radical como tú quieras Notas musicales, un MC y una bandera Un hombre que las calles bautizaron como Charlie Al que por lo regular nunca invitan a las parties Renta un homer, saca aro en tu primer video racista Aunque todos saben en la calle que no eres artista Está de moda el reggaetón, consigue un contrato y graba Nunca fuiste inteligente así que no pasa nada Únete a los demás que compartan tu movida Practica el perreo y buscate gasolina Únete a una disquera con el nombre impactante Algo que suene como los magnates Y deja el Hip Hop para los profesionales Para los que gota a gota demostramos lo que vale Lo que nos hace brillar es el talento y no cadenas Tampoco los diamantes que otros tienen en la oreja No tengo fans, tengo amigos y tengo guerreros Que esperan un mensaje para transmitirlo luego Aceres en La Habana, Panas en Venezuela Mis homies de Califas, toda esta gran escuela Rebeldes de verdad y no payasos de novela El volumen 2 del siempre independiente es lo que suena Siento decepcionarte si buscas algo común Este rap tiene principios, también tiene actitud Aquí no practicamos mierdas como el reggaetón Ni bailamos por un sueño, tampoco por un millón Es un material para distribuir de mano a mano Lejos de la industria y de pactos con el diablo El volumen 2 del siempre independiente es lo que suena